Ah, ya. Es que usted puede medir cuánta agua toma. Si no mide, va a decir miliquilo ahora, y siempre ha tomado la misma cantidad de agua, lo tiene bien con la patología. Porque eso va a ser, pues. Una enfermedad renal puede provocar. Ah, no escucho. Dígame. Silencio. Una enfermedad renal puede provocar. ¿Qué cosa puede provocar? Vómitos. Sí. ¿Por qué puede provocar una enfermedad renal vómitos? ¿Por la uremia? Ya, no. Esa es, no. En realidad ocasiona por la uremia. ¿La uremia? ¿La uremia qué es lo que es? Es cuando no se elimina el músculo de la excitina. Va a actuar a nivel central y va a generar, por el estímulo central del centro del vómito, vómitos. Pero también tiene un factor que su compañero, como dice, la acción metabólica también la puede generar. Pero la acción metabólica es más tardía. Pero es por la uremia. ¿Y anorexia también siempre baja? ¿Temperatura baja? ¿Temperatura baja? Sí, es más tan complicado. Igual es como... ¿La uremia? Sí. Porque es realmente unémico el paciente. Tiene que ver con qué? Se afecta la percusión de la... Eso es al lado. Cuando se afecta la percusión del estómago, Entonces, se altera la percusión del estómago. Si quieras. ¿No tiene anorexia, pues, también? Siempre tiene anorexia. Bueno, lo mismo, para el gas celular. Bueno, por después. Ya. Entonces, vamos a tener un ejemplo. Ah, miren. Qué bueno vamos a hablar. Ah, ya no va. Qué bueno. Está bien. ¿Qué es lo que no tiene bajo? ¿Qué tal? ¿No tiene bajo? ¿La cabonera nueva? Ah, qué bueno, para hacer las manos. Para la infección primaria. Ya, tenemos entonces una causa problemal. Trofe. Ya. ¿La glissemia normal? ¿Puedo ya levantar una... ¿La glissemia normal en el veneno, cuál es? La glissemia normal en... ¿El veneno? Es 110. ¿Cuál es la glissemia para tener diabetes? Es 250 en el gato. Y en el perro 200. La vamos a ver la otra semana. Si te alcanzamos. Espero que sí. Entonces, las causas problemales, lo que vamos a tener, como dijimos, es una depresión de volumen. Y por lo tanto, si llega poco volumen a mi riñón, lo que va a aumentar siempre es lo que se conoce como liberación de angiotensina. ¿Se acuerdan de angiotensina? La 1. Esto lo hagamos también en alguna clase, no acuerdo de acuerdo. Se libera la angiotensina... No, perdón. La adenina. Mire bien. Se libera la adenina. La adenina va al hígado y estimula la producción de la angiotensina 1. Esto lo hablamos, ¿no? Sí, ya. La angiotensina 1 va al pulmón y activa y forma angiotensina 2. La angiotensina 2 es la que va a generar... ¿Qué es generar? Paso constricción para aumentar la presión. O sea, si yo tengo un riñón que a nivel de... ¿Cómo se llama donde el riñón percibe que le está faltando presión? ¿Y donde produce la riñón y otras cosas? En la mácula densa. En la mácula densa está en la... Es la mácula densa dentro de la... Está al lado de la... Entre la ferente y el tubulo proximal. Entonces, la mácula densa, el riñón, percibe la presión. Tiene sensores de presión. Si el riñón recibe por una presión, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la renina. Y eso va a estimular la angiotensina 2 y la presión. Y también se estimula, como dice acá, la novedad de marina. Entonces, va a tratar de aumentar la presión. Porque está teniendo poca presión. ¿Cuál es el problema? Al principio está bien. Pero, ¿cuál es el problema de esto? ¿Cómo aumenta la presión? ¿Cómo aumenta la renina a la presión? Con la angiotensina. Generando vasocondricción. Entonces, si yo voy a tener un paciente que al principio con la vasocondricción es como la manguera. Va a llegar con más fuerza el volumen. Pero en algún momento la cantidad de volumen que llega va a ser menor. Entonces, si esto se perpetúa. Va a ocurrir de que va a disminuir el flujo sanguíneo glúteo rural. Y por lo tanto va a disminuir la tasa de filtración glúteo rural. ¿Por qué? Porque la vasocondricción hace que llegue menos volumen. ¿No es cierto? Por eso es el mismo mecanismo de la presión. Así también la presión genera de que hay una alteración de la filtración glúteo rural. Esto va a aumentar la isquemia, que es la poca llegada de oxígeno al riñón, y va a perpetuar el daño de la niña. Y esto se va a volver un círculo vicioso. ¿Cuál es el aparato de la filtración glúteo rural? ¿No es el aparato de la filtración glúteo rural? ¿No? ¿No es el aparato de la filtración glúteo rural? Y se genera la injuria renal al cuerpo, ¿cierto? Sí, si usted tiene un paciente renal, un gato, usted le coloca manitol, lo va a matar, porque el manitol es un producto osmótico, entonces actualmente ya no se usan los osmóticos, es una práctica antigua, se usaba antiguas, hace 10 años, pero ya no se usa más de 10 años, pero ya no se usa, entonces usted no puede forzar mucho el riñón con manitol o con algún producto osmótico, y la furosemía la pasa solamente después de pasar fluido. ¿Terminando la fluidoterapia? No, entre medio, usted lo reanima una o dos horas con bulemia, y si no está orinando a la hora, porque usted lo que tiene que hacer son los objetivos terapéuticos, cuando hablamos de reanimación en el práctico. Si el objetivo terapéutico es que ese paciente no orinó a la hora, le mete furosemía, después que lo reanimó con fluido. Entonces usted hay que hacer. ¿Ya cuando uno lo tiene furosemía? Sí. ¿Cuando lo refuso? Cuando lo refuso, usted lo llena fluido y no orina nada, furosemía, furosemía, furosemía. Y manitol, ahí lo voy a meter después, pero el manitol no es como una mejor opción, porque el manitol es un osmótico, es como que usted meta una piedra para restrar agua. Más allá del niño igual. Entonces no es muy usado actualmente. En algún momento se usan mucho. Ahora ya no se usa. Los aines, acá vamos a hablar. Ya, como se recordarán, es un clase que no han tenido de farmacología. En farmacología lo que van a ver... No sé lo que no es farmacología. Lo que van a ver de farmacología es que los aines se llaman antiinflamatorios no esteroidales, porque los esteroidales son los corticoides. Entonces los aines se viven en COX-1 o COX-2. ¿Qué significa COX? Significa ciclooxigenasa 1 o ciclooxigenasa 2. ¿Por qué se diferencian el 1 y el 2? Porque tienen actividad distinta. La ciclooxigenasa 1 es la que va a ayudar a generar el mucus en la mucosa gástrica, va a ayudar a generar más inflamación por medio de la fruta glandina. Por lo tanto, tiene funciones que se llaman funcionales. O... ¿Sabes lo que ocurre que tenía? Ya funcionales. Funcionales que son normales del cuerpo. Y la ciclooxigenasa 2 va a aumentar principalmente todos los factores inflamatorios. Por lo tanto, teniendo ese concepto en la mente, lo que usted va a buscar siempre cuando tenga un cuadro inflamatorio es bajar la ciclooxigenasa 1 o 2. 2. ¿Cierto? Entonces, la mayoría de los fármacos están enfocados en ser preferenciales COX-2 o idealmente selectivos COX-2, que se lo bajan en COX-2. Entonces, el problema es que la mayoría son COX-1 y COX-2. O sea, tienen los dos. Como por ejemplo, el ketoprofeno, el hipoprofeno... ¿Cuáles son los humanos? Ya, eso, porque son los más conocidos en Medina. ¿Y el diclofenaco? El diclofenaco, el meloxicaco, pero el meloxicaco es preferencial COX-2, no es tan malo. Y el ketoprofeno que se usa en perros, no en humanos, es también preferencial COX-2, el naproxeno COX-1. El paracetamol, no sé cómo tiene el COX-1 en realidad. Sí, el COX-1. Entonces, si usted le da a un paciente COX-1 a dosis altas, por ejemplo, el bioprofeno va independiente de la dosis, o el paracetamol a dosis altas, o el ketoprofeno a dosis alta, usted lo que va a afectar, como dice acá, es las prostaglandinas. Al disminuir las prostaglandinas, ¿qué va a generar? Diminuye la vasodilatación. Si usted disminuye la vasodilatación, hay vasoconstricción y llega menos sangre al riñón que el riñón sedano. Ahora, por la parte gástrica, así mismo también genera problemas gástricos. Hay mayor hipomercusión gástrica y hay menor producción de inmunos. Entonces, por eso es que alteraciones del COX-1 van a generar alteraciones, se puede decir, más fisiológicas. Falla el riñón y falla la parte estomacal y genera vómitos en los animales. Por eso el querido profeno está totalmente contraindicado, porque la vasodilatación produce esto. El paracetamol a dosis alta es tóxico, aparte de que los gatos producen cuerpos de Haines. ¿Qué más? El ketoprofeno a dosis alta produce esto. Cuerpos de Haines son alteraciones en los glóbulos rojos, son unas funcionales porque hay inclusiones intracitogramáticas en el glóbulo rojo, que lo produce el paracetamol en gatos. ¿Uno? Ah, porque hay otra vía que me está causando. Ah, esta. Fíjese que acá dice tromboxanos. Entonces los tromboxanos los inhibe y por lo tanto inhibe la acumulación. La aspirina. Se me olvidó. La aspirina, sí, se me olvidó la aspirina. La aspirina también, por eso la aspirina anticoagulante, porque afecta a los colboxanos. Entonces, ¿cuál es la progresión de la injuria renal aguda a la enfermedad renal crónica? Tenemos un riñón normal, después tenemos una infusión o injuria, después de eso va a haber un daño estructural, o sea, aquí ya estamos pasando la fase de mantención, y después va a haber una falla renal, mantención, iniciación, mantención. Entonces, después de eso el riñón tiene tres caminos. Recuperarse, fase de recuperación, muerte, poder morir, o puede quedar crónico en lo que se llaman estandios renales. Claro, el después es medicina. ¿Este sería el renal crónico reabudizado? No, este es el renal crónico no reabudizado. El renal crónico reabudizado es, que usted hizo este camino, llegó acá, se hizo renal, y este paciente ¿cómo va a estar a ser crónico? En el agua y en la orina. O en el único poliipsico, cuando está agua y orina. Si este paciente renal crónico, por alguna causa, recibió poca perfusión, por ejemplo, lo anestesió, este paciente se va a reabudizar y va a convertirse en un renal agudo. Porque, ya siendo crónico, y usted generó un proceso como la cirugía, o la anestesia, y lo hipoperfugio, va a pasar a ser renal agudo, y va a terminar oligúrico, y ahí generalmente va a fallecer. Entonces, el reabudizado es, el crónico que se hizo con el camino normal, y después volvió a ser agudo. ¿Verdad? 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 Bueno, vamos a ver. Entonces, el paciente renal crónico, ¿va a ser el paciente en qué? Vamos a tener uno o ambos riñones afectados por una alteración de más de tres meses. Entonces, el renal crónico, ya no se recuperó, ¿no es cierto? Ahí estamos claros. Ya la fase de recuperación no lo logró, y pasó a ser un renal crónico, independiente del estadio renal, que son cuatro. ¿Y siempre tiene un cicrea alto? Siempre tiene un cicrea alto. ¿Y cuando se reanudiza más alto? ¿Si se reanudiza? Es que no, porque en realidad la reanudización puede ser con una crea no tan alta, pero que quedó oligúrico. Entonces, no necesariamente el riñón falla, o sea, la crea falla antes que la orina. Y lo otro que hay que tener cuidado es, ¿de dónde viene la cretinina? Una pregunta solo es fácil, ¿de dónde viene la cretinina? Biología 1. ¿Dónde viene la cretinina? ¿Desechos de dónde? Del músculo. La cretinina viene del músculo. De ahí viene la cretinina, hace todo esto. Entonces, la cretinina es un desecho del músculo, efectivamente. Por lo tanto, si usted tiene un paciente con rabdomiolisis, que es ruptura muscular, ¿esta cretinina cómo va a estar? ¿Y el paciente renal? No, no, pues no. Entonces, tengamos con eso. Lo otro, si llega a su consulta un paciente renal crónico, crónico, es crónico el diario de cronicidad del riñón. Y está flaco. ¿Cómo va a estar la cretinina? No tan alta. Por ejemplo, en ese elemento de la cretinina de 15, es peor que una de 3. ¿Por qué? Porque ese paciente está muy delgado, no tiene musculatura para producir cretinina. Usted es un paciente que tiene la cretinina del 2,5 y está muriendo. Perfectamente posible. Ese paciente está flaco, no produce cretinina. Entonces, tengan ojo cuando va al buen paciente renal. La cretinina no es el factor que le decís que aquí se está muriendo, no. Vearlo con la química. O sea, el paciente delgado, es peor que tenga la cretinina de 3. Como dice acá, no es exclusiva a perros viejos, un cachorro con agencia renal, con mala formación del riñón, va a tener agencia renal crónica. Y eso no es tan malo de ver. Y afecta, mire, aproximadamente a 1,5% de los perros y a 1,3% de los gatos. Pero esto, tengan ojo, que esto se refiere a afección como primaria, no se refiere a que el paciente generalmente siempre muere el riñón, sino que es primaria del riñón. Entonces, causas de la enfermedad renal crónica, acá estamos muy bien. Causas de la enfermedad renal crónica, causas de la enfermedad renal crónica, factores predisponentes, edad avanzada, difusión renal, o lo que se llama PKD, que son los riñones poliquísticos, ¿no es cierto? ¿De qué raza del gato? Perse. De los persas del gato, que es riñones poliquísticos. O sea, también conocemos como PKD. Desimplasia renal, que ocurre principalmente a los cachorritos. Yo creo que no vamos a hacer un recreo, porque ¿saben qué? Si no, no vamos a alcanzar. Lo siento, va a tracer mucho. Factores de cadenantes de la enfermedad renal, inmunomediados, infecciosas, como por ejemplo, leptopira, litiasis, que son los cálculos, hipertensión sistémica, la principal causa del corazón, nefrotóxicos, cualquier tóxico que salva del riñón, pero también fármacos. Entre los fármacos, la gentamicina, es un antibiótico nefrotóxico. O hipoperfusión, por hemorragia, por ejemplo. ¿Gentamicina? Gentamicina. Gentamicina es un buen antibiótico, pero cada vez se usa menos, por lo mismo, porque es muy nefrotóxico. Y es ototóxico también. Es la gentamicina. Es ototóxico también. Es principalmente nefrotóxico, pero también puede ser ototóxico. Lo que pasa es que, para que sea ototóxico, tiene que tener problemas en la membrana simpánica. Porque igual los antibióticos tienen que estamicinar los tópicos de oreja. Pero eso no es cierto. Realmente son nefrotóxicos. Los factores de progresión de la enfermedad, ¿qué significa ototóxico de progresión? Que van a tener este fallo renal, van a ser la proteinuria. La proteinuria es un mal signo en los pacientes renales. Si un paciente renal tiene proteinuria, significa que no está filtrando nada y está pasando todo. O sea, pasan proteínas. La proteína nunca debería llegar a la orina. Eso es importante. La proteína es algo que nunca usted tiene que tener orina. Por eso es que los estallidos tempranos de falla renal no es con la azoteña por si acaso, no es con la que tiene la alta. El estallido más temprano es con la proteína en la orina. Y el más temprano es con la proteína que se llama nitroalbuminuria, o la albubina más pequeña. Si usted lo da en la orina, ya es un estallido inicial de falla renal. Ese es el principal. Porque no tiene que haber nada de proteína en la orina. ¿Protes? ¿Cuándo le dice eso? ¿Cuándo le dice eso? ¿Cuándo le dice la proteína en la orina? ¿Cuándo le dice la proteína en la orina? ¿Cuándo le dice la proteína en la orina? No. Si el medicamento le excluiró proteína en la orina, ya se le dice la proteína en la orina. Nunca debe tener proteína. ¿Se puede tener recuperación? ¿Se puede tener recuperación? Si no, la proteína en la orina no es sinónimo, hay que no se preocupe. Pero si tiene proteína, ya está dañando el riñón. Esa es la cosa que sea. La hiperfosfatenia, como les decía, el fósforo, se filtra principalmente por el riñón. Cuando si el fósforo está alto, es que el riñón no está filtrando bien. Y ese fósforo alto, a su vez, va a hallar más el riñón. Entonces mantiene la progresión de la enfermedad. Y para la tensión arterial, yo tengo un riñón afectado. Aumenta la presión para que haya más sangre. Pero al achicar el lumen, dos cosas. Al achicar el lumen puede venir menos volumen o también en un principio va a llegar mucha sangre. Y eso también fuerza mucho el riñón y mantiene su progresión. Entonces, son dos mecanismos diferentes por los cuales la hipertensión va a llegar al riñón. Mantiene los factores de sesga eráticos, que usted nos quitó la causa de base. Y la progresión espontánea se refiere a que con la edad, como el riñón ya no es funcionalmente igual de normal o de bien, siguen los riñónicos. ¿Dónde era esta? Ah, se lo arruinó un riñónico. Ah, se lo arruinó un riñónico. Ustedes en esta clase, la tenía en realidad la rué. Se la robé. No, pero se lo arruinó. Ah, ya, 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 bueno. Se la robé a mi mejor amigo que es un del flúorlu. Sí, para que le hagas eso yo. entonces lo que ocurre acá lo que viene a explicar esto es lo siguiente ustedes van a tener un paciente en que hay un daño o una noxa en el riñón ¿no es cierto? entonces ese daño en el riñón va a producir hipertensión intramural o sea va a haber un aumento de la presión del riñón proteinuria va a aumentar la quotencina 2 porque aumenta la reina y vamos a tener una nefritis intersticial ¿por qué? porque si yo tengo un daño en el riñón posteriormente la reacción inflamatoria si la zona inflamatoria llega van a generar como les decía una reacción inflamatoria en el riñón una nefritis intersticial la inflamación, que es lo importante ¿qué genera? destrucción de la membrana basal, aquí vamos a ver las imágenes que les dije y esto va a afectar la formación del colágeno y esto va a afectar la formación del colágeno entonces esto genera una patología que se llama glomerulosclerosis vamos a ver acá glomerulosclerosis entonces estas son las imágenes que les voy a ver acá recuerden por anatomía que esto es la cápsula que se conoce como cápsula bomba ¿no es cierto? esto que estamos viendo acá es la arterial aferente y esta es la referente esta es la sangre en la sangre a nivel celular existen esta estructura que son los podocitos los podocitos son los que tienen la vellosidad que están encargados de filtrar de filtrar las sustancias de los componentes entonces lo que va a ocurrir es que cuando tenemos un problema renal o un daño renal sea la causa que sea hay una hipertrofia primero de los podocitos sin hiperplase o sea crece ese podocito pero no crece el número sino crece el tamaño y va a haber pérdida de la función de los procesos podales ¿como cuál función? la principal retener proteína no retiene proteína ese paciente y así la está eliminando en la orina que la va a tener hay acumulación de moléculas en esta zona que es el espacio subendotelial que es acá este espacio que subendotelial empieza a acumular también moléculas y lo que va a ocurrir es que se estrechan los caminares glomerulares o sea esto que tiene este diámetro por inflamación se tiende a estrechar se tiende como a achicar entonces tiende a dañar mucho más el glomédulo y eso lo que va a generar son los trombos porque esto que está acá que se está achicando y estas células que ven acá se sueltan y forman trombos que primero van a ir al riñón y después del riñón lo que van a hacer es que van a ir al resto del riñón pero primero van a empezar a ver el trombo y van a afectar la perfusión del nal y eso se conoce como lo mismo glomédulo esclerosis ya esto debe de una vuelta y lea para que no le dijeran porque yo sé no entendieron nada lo que les dije ahora bueno se va a hacer inflamatoria forman trombos dañan el riñón forman la glomédula y la glomédula pero debe de una vuelta lea escúchenlo y lea escúchenlo y lea en algún momento le va a cojir ya vimos esto de la genresina de docterona ya lo vimos anemia en el paciente renal ¿por qué se conoce la anemia en el paciente renal? como dice acá falla la eritropoyetina recuerden que el riñón forma la eritropoyetina que es el precursor del nodo rojo a nivel medular entonces un paciente con insuficiencia renal crónica van a tener anemia por eso dice en el 90% de los estadios avanzados y solo en el 10% de los estadios que son más recientes por lo tanto si usted tiene anemia siempre piense que es renal crónica o sea eso lo dice literalmente anemia renal crónica las causas como les decía es por la eritropoyetina pero también pueden haber otras alteraciones en el transportador de fierro que lo genera el riñón por lo tanto se va a afectar la unión al fierro y su transporte esto es lo que ocurre en la enfermedad renal crónica ahora principalmente lo que van a tener es anemia radicales libres pueden llegar a tener asesor metabólica todo eso los signos gastrointestinales como comentaba su compañera van a estar asociados a la intoxicación por el amoniaco por la toxina urémica y lo que ocurre es que el cómico se va a producir a nivel a nivel central estimando el centro del cómico pero también puede generar hipergastinemia puede aumentar la acidosis a nivel a nivel gástrico porque afecta la mucosa el paciente también puede tener un efecto local pero el principal efecto del síndrome urémico es central en el centro del cómico la hipocalemia estos pacientes pueden tener hipo o hipercalemia ya apartamos de esa base pueden tener hipo o hipercalemia aquí vamos a hablar de por qué pueden tener hipocalemia el 90% 98 va a ser filtrado para el riñón o eliminado pero después esto es reabsorbido por lo tanto si yo como dice acá el 70% habrá absorbido si yo tengo un problema del tubulo proximal tengo un nefritis intersticial por ejemplo es un cátodo en que la principal causa de enfermedad renal es la nefritis intersticial felina voy a tener probablemente hipocalemia porque no se reabsorbió ese potasio ese paciente quedó hipocalemico el 10 a 20% se va a reabsorber en el asa de gel al aumentar el flujo tubular por hipertensión vamos a tener mayor peligro de potasio es un paciente con hipertensión cardíaca con hipertiretismo que aumenta la frustración o sea la perfusión renal pero ya patológica vamos a tener también hipocalemia porque tiene que ver con que hay una afección de la reabsorción por parte del túmulo las glomerulopatías glomerulopatías son afecciones del glomerulo no es lo mismo que las nefronas yo puedo tener una glomerulonefritis y puedo tener la afección del glomerulo y de los túbulos pero cuando uno habla de glomerulopatías está hablando solamente del glomerulo o sea cápsula de Bowman esa zona estamos hablando los podocitos de eso estamos hablando ya no estamos hablando del túbulo distánico entornado estamos hablando de la cápsula y toda su cerebro involucrada entonces las glomerulopatías están asociadas principalmente a afecciones de los podocitos en que pierden su funcionalidad como ya lo hemos hablado de filtrar entonces las glomerulopatías las glomerulopatías no se sabe cuál es la causa o sea cuál es la prevalencia porque las causas son muy difíciles de diagnosticar por el metal realmente las causas son inmunomediadas o la mayoría de las causas de que uno partiene necesitan que usted haga una biopsia entonces como no andamos biopsiando el riñón a dientes y siniestras no sabemos cuál es la principal prevalencia en veterinario la principal edad o la edad más común son los sobre los 8 años y cuando usted tenga o sospeche de una glomerulopatía lo que sí va a tener es proteínuria cuál es la clave de las glomerulopatías proteínuria esa es la clave de todo esto si usted no tiene proteínuria es raro que tenga glomerulopatía o que piense en una glomerulopatía ¿por qué tiene proteínuria? porque como les decía las afecciones tubulares no tienen nada que ver con la proteína pues la proteína no tiene que llegar ahí no llega al tubulo la proteína se queda antes si hay proteína en la orina es porque falló antes y ahí tiene una glomerulopatía entonces las causas pueden ser inmunomediadas o no inmunomediadas dentro de las no inmunomediadas tenemos la amiroidosis ¿qué es la amiroidosis? amiroidosis es el depósito de proteínas amorfas que se van a ubicar entre células entonces ustedes van a escuchar de más adelante siempre amiroidosis en distintos órganos amiroidosis renal amiroidosis encefálica pacientes convulsivos con cuatro amiroidóticos sobre todo cachorros amiroidosis pancreática la causa de este tipo 2 en el gato es una amiroidosis cuando lo dice amiroidosis lo que está diciendo es que se está acumulando la botina morfa entre las células entonces como que tengan un gel que impide la sinalización entre células que se exocite cierta sustancia y lleguen ciertas sustancias a esas células bueno esto no se preocupen pero la amiroidosis puede ser membrana migrativa membranosa o proliferativa la glóbulo eskerosis ya la hablamos recién como se forma y tenemos la glomerulopatía familiares y vamos a dar respuesta entonces entonces la glomerulonefritis nefritis que son cuando yo tengo afectado glomerulo y el riñón pueden ser idiopáticas en que la causa no la conozco puede ser adquirida por ejemplo la hemiroidosis y que puede ser membranoproliferativa membranosa o proliferativa o puede ser hereditaria que son la glomerulonefritis la hemiroidosis hereditaria aquí vamos a tener dos segundos la hemiroidosis hereditaria como es su nombre tiene que ser asociada a raza porque es hereditaria ¿no es cierto? entonces existe un síndrome en veterinaria que se llama síndrome del charpey o fiebre mediterránea el síndrome del charpey como es su nombre va a tener un charpey y ¿qué van a tener? va a tener un paciente renal va a tener un paciente con fiebre y va a tener un paciente que tenga aumento de la articulación de volumen articular o sea va a tener una artritis en general entonces va a tener un charpey esta torre hace que nunca lo he visto pero sí he visto el charpey cuatro años de edad una edad adulta no es viejo y que tiene falla renal lo que van a tener es que la historia de este paciente de este charpey es que tiene inflamación articular y fiebre esa es la característica si usted tiene un charpey y tiene fiebre de origen desconocido y aparte tiene aumento de volumen articular siempre debe hacer esto se llama fiebre el charpey no se confunda fiebre de origen desconocido y fiebre el charpey lo que ocurre es que la sustancia miloide se deposita en el riñón y por lo tanto va a generar una alteración autosómica recesiva el manejo en realidad es bastante difícil porque no es muy eficaz es un fármaco que se llama colchicina que es antifibrote pero usted disculpe es lo que parece como mucinosis no la mucinosis es como otra patología es una esta es una enfermedad en particular de charpey que tiene tres características el riñón la fiebre y la articulación pero el riñón es más avanzado entonces uno lo pesquisa cuando tiene fiebre y inflamación articular lo que pasa es que usted va a ver una inflamación articular que va a pasar que va a pasar una pata a otra es que la mente aumenta volumen y es que la fiebre es muy característica porque usted dice fiebre no la encuentran fiebre 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 y ese es el rato la colchicina hay algunos mejor por eso el otro nombre o sea parece más fiebre estar pey y el otro nombre es fiebre interrante la colchicina es un fármaco que es un antifibrótico se ha usado más en pacientes con cirrosis hepática en realidad pero es como el tratamiento se quiere en esta patología lo menos la que no si si